Para su información, nos encontramos a bordo de un Airbus 320, el cual cuenta con 8 salidas de emergencia claramente señaladas, localizadas 2 en la parte posterior del avión, 4 ventanillas de emergencia, ubicar la salida más cercana a usted. Hoy, estás viajando en un Airbus A320, que tiene 8 salidas de emergencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren! Saluda al vlog. Sí, ya empecé desde que estábamos en León. ¡Akankén! En breve, estaremos llegando a nuestra desfile en Playa de Lujar. ¡Qué emoción! Entonces da a show y da chistes para que la gente tenga algo que... Estamos muy emo. Y ya. Y ya. Y aquí es una horota. ¿Cómo? ¿Quieres que acrime a las muchachas? Sí, a ver. A las muchachas. A las muchachas. A las muchachas. Acompáñenme a la otra línea del aeropuerto. ¡Ay, puto! ¡No! ¡No, por favor! Que es para el videotipo. ¡No, no, no! Es que no. Ok, esa parte va a ser eliminada. Es que no sabes lo que estaba viendo. Lo va viendo. ¿Se grabó lo que estaba? Bueno, lo corto. Porque... ¡No! Se va a ver mi celular. ¿Tienes ese celular? ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Estaba oliendo! ¡Pero desde el celular! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ya, ya, ya! Bueno, según yo, nadie... Esa parte la corta. Fernanda, we don't give a fuck. ¡Ay, oye! Esto lo conoce ya. Este... Te vienen en la foto con ellas. Nos tienen aquí encerrados. Nos tienen aquí encerrados. Nos tienen aquí encerrados como dos horas ya en el... Ay, güey. No puedo verlos. Bueno, nos vemos al rato. Influencer nace sin poder ser muere. ¡Nos vemos al rato! Desde la... Desde mi mamá, Vientre. Soy influencer desde ahí. Ok. Este... Cuídense de esos baños. ¡Ah! Pero no hace creepy. Porque es la baddest bit in the world. Pero no tan bad como el yo. Ok. ¿Qué tal? Gente que se para antes de que abran las puentes. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso? Es un video. Es un video. Es un video. Oye, sí. Puedo ser un dios de... Oh, shit. The fuck? Which the fuck is that? Es lo mismo. ¿Qué? ¡Ay, me está riendo! El de la camioneta. Güey, yo quería que me vieran por eso a baile ahí. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Te sigue viendo. ¿Dónde está? Yo quería que me vieran bailando. No sé si me vieron. No sé si me vieron, pero... Baile. Pero yo quería que me vieran bailando. Pero yo quería que me vieran bailando el grupo ahí. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, vamos al... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al Avis. Al Avis. Al Avis. Al Avis. Al Avis. Al Avis. Qué vergüenza. Bye. ¡Hola, Boo! La camioneta más austerona del barrio. Pero con un segurazo bien pinche caro. Está súper decente. ¿De qué hablas? Está bien austerona, babe. ¿Dónde está? ¿Dónde ves aquí este? Los enchufes. Los... Te transporta. ¿Nos podemos bajar? Sí, pero no sé cómo abrir. Ok, vamos. A ver, así abren. No me pueden. Hi. Bueno, obviamente vamos por unas verongas. What's up, bitch? Grabar un vlog también. Sí, pero diferente. Bueno, pero para tener más footage. Vamos a abrir por unas verongas, babes. A huevo y paz físico. Let's go. A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar. A los que me olvidaron apenas mi estreñía. A los que me olvidaron apenas mi estreñía. A los que me olvidaron. Están en jueves. A los que me olvidaron. A los que Wu mouve haya simIT. Tu eres mi hombre?. считro barros. Cuando tuve a las que me olvidaron. Mi estreñía. Tres coches son. Sí, a los que dijeron. Hombre, tanto en casa. Y ه tele. sample de 2GS. La sort de un toque de una vez. llegando ya no hola buenas tardes y noches muy rico yo quiero para el físico un 6 para arrancar no cada quien pero si jala un pal físico pero no está en el yo bellos momentos grabados en cámara para inmortalizar i love you llora perra llora tengo que ganar una apuesta que quería ser la primera persona en llorar en todo el viaje y yo dije yo dije abby es la primera en llorar abby no todavía no 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 quería ser pero 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 no está haciendo otro tipo de blogs sí 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 ya se puede influenciar aquí period yo dije que he un huella huevo de los super cool ¿Dónde está mi cama? quiero ver el jacuzzi ¿es aquí, Abby? si, me lo mando en el otro lado bien chiquita hija madreguera oh, mi Dios prende la looks que tengo yo me quiero enamorarme esta es mi cama ¿me puedes comer aquí? si, si yeeeey mi habitación vamos a ver el jacuzzi vamos a ver el jacuzzi acompátenos wey say hi wey que bonito esta super bien goles period wey y yo dije la vista esta bien cool pero ve como se ve wey entrando que bonito vea Javier ya hey esta de miedo wey aquí está muy cool hey what's up playa car voy a estar en ese jacuzzi encuidado everyday wey que tenemos aguitas ea let's go into polio era Tengo polio El chico Por lo tanto Si quieres ver un chico Hay un tic tac ¡Dos por las 2! Zelly, ahora es que no puedo Kato Perra 28 segundos Porque eso no la banda Fernanda cambia la canción Porque solo bailamos ahorita Son dos por uno Son dos por uno 28 segundos 28 segundos Oye, bebecita, ¿no tienes baby mango? Bebecita ¿No tienes baby mango, bebecita? Ni que fuera tu cumpleaños, perra Dale, dale Dale Da un chingo a la verga Son dos por uno Son dos por uno Happy, happy birthday Happy, happy birthday Toma ¡Eso me gusta! ¡Hapy birthday! Peinándose en un so steady Ahora tú No, esto no Sí, perra No, ¿cómo no? No, perra, papi, va Me diste así Tú me quedó estúpida Ahora tú, perra Sí, graba, graba, agarra el celular Ya me dio No, pero ya le tomé Yo ya le tomé Es que tú me recuerdas ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Y solo un segundo? ¡Oh! ¡Madea rica! ¡Uh, uh, uh! ¡Lo rica que te ve chingando! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Juega! ¡Nadie nunca! ¡Grábanos, grábanos! Vamos a daros un beso Vamos a daros un beso ¡No mames! ¡Llama! ¡Te mamaste! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Quita tus actúes telis ¿Pero qué fue? Se cayó la botella Solo sonó Pero no se trono ¡Uy! Ya se nos sentía Pensé que se había estrellado la... Sí, güey, también ¡Bitch, esta perra! Esta perra sacó la tele de allá De ahí Para ponerla aquí En un Airbnb rendado, babe ¡Hola! ¡Bitch! Ya nada me haces ¿A nombre de quién está este Airbnb? ¡Ah, de valer! ¿El tuyo? ¡Ey! Nadie te necesita de... Uy, estaba más peligroso ahí Que acá ¡No! ¡Oh, sí! En una silla inestable ¡No! ¡Se habla y me ha podido siempre Por eso me vamos ¡Bitch! ¡Bitch! Ok, bueno, yo no me hago responsable ¡Bye! ¡Qué鞞�,鞞,鞞,鞞,鞞,鞞,鞞,鞞,鞞,鞞,鞞,鞞,鞞,鞞,鞞,鞞,鞞,鞞 ¡Esto pide! ¡Everybody! ¡Shut! ¡Shut! ¡Dos por una, amigas! ¡Dos por una, amigas! ¡Dos por un! ¡Dos por una, perra! ¡Ay, cara despedada! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Quiero más! ¡Segre eso más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Ed cree su dos por uno! Dos por uno, dos por uno Ah, pues ya, se va Güey, ¿cómo vas a preferir vacar esa mamada, güey? No quiero nada Hey, dos por uno a la cumpleañera No mames No mames, güey, dos por uno a la cumpleañera Dos por uno a la cumpleañera A la cumpleañera, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué, perra? Dale, atáquenle la cabeza Güey, güey, cumpleañera Cumpleañera ¡Alejate, perra! O va en tu boca O en tu cabello Se soltó la pinza para enseñar Lo hermoso que tiene el pelo Lo hermoso que tiene el hair El hair Eh, dale su dos por uno, güey A ver, perra, a ver Ahora los espectadores No, la camarógrafa tiene que estar Cállate Sean y ya, tranquila, por favor Sigue grabando Esto ni Maluma ibas a decir, perra Esto ni la vaquita lo tiene, perra No, la camarógrafa tiene que estar Y va de fin De hecho, Fernanda ¡Manda la lección, güey! Todas solteras, báte la vea Pa' que la sigas Una vez no estarán La tuya me hizo el amor ¡Muérdeme el culo! ¡Ah! ¿Por? Ok ¡Ah! ¡Cero deseos! ¡Cero deseos! ¡Woo! ¡Muérdeme! ¡Muérdeme! ¡Oh, Dios mío! ¡Muérdeme! ¡Muérdeme! ¡Bienvenidos a mi cumpleaños! ¡Muérdeme el cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Piri! Yo siento el rush Oye, güey, tú me dices tu voz, ¿verdad? ¡Verdad! Verga, güey, no Se me olvidó Se me olvidó ¿Cómo podemos cocinar? No. No, güey. Mamá. ¿No traes? No, se me olvidó. Se me estalló, perdón. ¿Qué dijiste? Una... Una directiva. Una directiva. Bueno, va. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Arriba las viejas borrachas. ¡Arriba las viejas borrachas! ¡Gracias! Baby, creo que es mejor cuando nos vengamos. Baby. No, 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 no. No. No, pues yo también te compro uno, güey. El 50, por favor. Ay, no, ya me puse como la liga. Oh. So pretty. Ay, ay, ay. Dame, perdón. Hey, saluden, culos. No, allá. Ah. 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 Vamos a tomar en esa playa. En medio de los temples. Güey, o sea, imagínate la historia. No, no puedo, güey. No puedo. Cuéntala. No, no me la sé. Foto con Rafa, dale. Chambelán. Quinceañera y chambelán. Pero, pero, pero. Abrázala, abrázala. 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 Eso. Eso. Ve en el cachete. Besos. 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 Fue como de 12 años Sex, sex on the beach ¿Cuánto? 10 menos de 12 años Ya sabíamos Tiene como 20 años menos que tú Sí, literalmente ¿Vos tienes 13? Sex on the beach Sex on the beach Se cancela el chiste Se cancela el chiste Porque es sexual assault Graben esto ¡Tirelo! ¡La pinza, no! ¡La pinza, hermana! ¡Sálvala! ¡Se cae! ¡Gracias! ¡Dale una chichi! ¡Suscríbete!